Mira pero pensándolo bien, ese chamaquito como que se ve heavy Dime 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 que lo que es el tía Sueltame que yo no estoy en Pantimojá Dime 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 que lo que es el tía Sueltame que no estoy en Pantimojá Dime 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 que lo que es el tía Sueltame que yo no estoy en Pantimojá Dime 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 que lo que es el tía Sueltame que no estoy en Pantimojá Ra bandola matadoras to on la calle pide bolas Re bandola matadoras to on la calle pide bolas Bola Ahora Packete a trippete on teme de espaldas Pasen un paseo Pónteme de espaldas Chate un paseo Pónteme de espādda Pónteme de espaldas Pasen un paseo Ponte.. 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 Ricky Ponte.. 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 Please.. Ponte M она Ponte mn… Ponte.. Ponte... Ponte mn.. Ponte.. de mal.. Quiere ver como te brego... Dime, dime, dime que lo que sé Steveそう, suéltame que yo no estoy en pantí mojado Dime, 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 dime que lo que ese tío Sueltame, que no estoy en panta y mojao Sueltame, que no estoy en panta y mojao Baxé en bacatería, bien así calao Sueltame, que no estoy en panta y mojao Cuando salgo pa' la calle con mi cuarto en los bolsillos Pa' mat a mi grillo, pa' mat a mi grillo Las mujeres saben el color de mi pantaloncillo Pa' mat a mi grillo, pa' mat a mi agradecimiento 레x Detá con loco… Dime, dime, dime que es lo que es, tia. Suéltame que yo no estoy en panty mojao Lo seteago en la casa Mamalazo, sobrrrrrra El celebró Calle Music Heidi Blas El lobotroncito del teclado A Neuvi Tui producción La vara de Colombia A fake ¿Dónde está saliendo la verdadera vaina? Dame la luz chique Davey Sammy El coro de los ocho Aliamente los seteados Colombia City Albertín Ciado Que nunca se queden los demás Eterio duro Caranda y peluquería LNC Me quite